Patricia Togores y don José Manuel Rase, como te conoces, Juan Manuel Rase, que tenemos que hablar por qué lo del Rase, porque la verdad es que yo siempre me pregunto, bueno, y de dónde viene este nombre, de dónde viene Rase, y bueno, pues hoy lo vamos a definir si te parece, bueno, bienvenido una vez más a este estudio de televisión que ya se va a convertir en vuestra casa, porque con todas las cosas que hacéis y todas las cosas que organizáis, bueno, pues tenemos que tener este enlace para darle información y que luego no nos diga la gente, es que no hay nada en Marbella, si es que eso no es cierto, y luego hay organizadores como ellos, que lo hacéis todos, genial, y todo lo que hacéis es como el rey mida, que todo lo que tocaba se volvía oro, pues vosotros, todos los eventos que organizáis, todos son súper exitosos y todo mueve muchísima gente. Como es, me gustaría empezar, si os parece bien, por el tema que aconteció la semana, el domingo pasado, la semana pasada, y ya veníais a anunciarlo, que era algo benéfico, era una labor preciosa, me encantó todo este tema, que era relacionado con los niños, y bueno, pues es pedalea y dibuja sonrisas, fue un tema muy bonito, y que ya se puso en marcha, y fue en el Palacio de Congreso, y como yo, pues quedaba también en los San Valentín, y tantos eventos, que no pude ni acercarme, que me quedé con esa pena, con esa espinita de no haber podido ir, porque mira que teníamos gente allí conocida, y que yo le pido que nos disculpen, pero es que hay veces que hay fuerzas mayores, pero estáis vosotros aquí para que me lo contáis, hagáis un resumen de cuántas personas pudieron pasar a lo largo de la jornada, quién estaba también ahí, de personaje que podamos mencionar, en fin, empezamos con Rasse, ¿me lo cuentas? Venga, pues ¿cómo se desarrolló todo? Pues bueno, tuvimos ahí el palacio prácticamente lleno de bicicletas, cualquiera que se meta en el Facebook puede... Bicicleta estática, tenemos que decir, ¿no? De spinning, que son estáticas, son... Muchos de los gimnasios de Marbella accedieron a su profesor estrella, que venía a dar una masterclass de spinning, y bueno, pues allí se juntaban 100 personas haciendo spinning a la vez, y era la verdad... Qué interesante, bueno, ya vimos a Patricia, las fotos que le puso Patricia, que espectacular, ¿eh? Con un cuerpazo y ahí, claro, es que hay que hacer ejercicio para mantenerse bien, ¿eh? Y ella nos demostró que era una deportista, vamos, nata, ¿eh? Patricia, lo duro, ¿no? Porque él estaba más liado con todo el tema de la organización, si es cierto. Entonces luego por la noche hicimos una clase, pero fuerte, fuerte, a las nueve de la noche. Bueno, ya me decía el amigo Zambrano, me decía que vamos a ir a Celaro, vamos ahí con un gran cocinero, que es muy conocido, que también está ahí en el centro de Ambrosía, y bueno, que es estupendo. Y que ya nos dijeron que iban a estar allí también colaborando con la paella y tal. Sí, había dos paellas que volaron, las hacían, desaparecían, que la gente se las comía, pues estaban muy buenas. Y también creo que 15 kilos de salomillo cocinaron de ternera. Muy bueno, pero bueno, lo que te iba a decir, que no solo se hicieron bicis, se hicieron un montón de actividades para niños, se hicieron talleres, que los niños hacían jabones y hacían detallitos para regalar a su familia. Había castillos hinchables, futbolines humanos, en fin, fue algo fantástico, la verdad es que la gente allí realmente dibujó sonrisas. ¿Se sabe cuánto se recaudó en esta ocasión? No lo sabemos, ese tema no lo llevamos nosotros, lo lleva directamente la asociación. Pues la próxima vez que vengáis, damos información de lo recaudado para que la gente sepa dónde va todo y cómo se desarrolla, ¿verdad? Porque eso es muy interesante. Igual tendría que haber habido más, ¿verdad? Sí, pero yo es que era una fecha, eran carnavales, digo, más gente. Sí, sí, es verdad, es que era una fecha que ya lo dijimos de antemano, ya que es una fecha complicada, porque están los carnavales en todos los sitios, en San Pedro, en Marbella, en Andalucía, en La Chapa, todos lados con carnavales. Luego San Valentín, que también la gente está también con el chide, bueno, vamos con la pareja, más que con otras cosas, ¿sabes? Porque hay tiempo para todo, pero, bueno, pero hubo gente que es la primera vez que se hace y... No, no estuvo bien, todas las mesas que teníamos para que se sentase la gente estaban llenas totalmente, las bicicletas estuvieron todo el rato funcionando al 80-90% de su capacidad y la zona de niños estaba, por lo menos el domingo estuvo repleta, entonces, dentro de todas las dificultades que hubo, no salió del todo mal. Pues bien, pues enhorabuena todo el equipo. Todo el personal del Eroch fantástico. También, ¿no? Es verdad que estuvieron también ofreciendo, ¿no?, el servicio, que ya lo contasteis en la entrevista. Y todo, y bueno, los patrocinadores y todo eso, pues siempre todo hace un conjunto de cosas para que salga todo perfecto, ¿no? Esperemos que se haga otra vez, ¿no?, con más afluencia del público. Y lo diremos con tiempo y lo iremos desglosando paso a paso. Por la bañalesura, alcalde también. También estuvo, ¿no? Bernal. Todo el equipo de gobierno. Todo, ¿no? Todo, si ahora está pedaleando un poquito. ¡Qué bien, estupendo! Bueno, pues enhorabuena a todo el equipo por esto que fue muy bonito. Y además, es verdad que ser solidario porque nunca sabemos lo que nos puede ocurrir, ¿no? Y estar en familias y, bueno, que hay que ser consciente de todas estas cosas, de todas estas necesidades. Y ahora vamos a pasar a otro tema porque, bueno, pues ellos también organizando eventos, como hemos dicho al principio, son únicos. Y lo están sentados fenomenal, con mucha afluencia. Es la verdad, lo digo de corazón porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Y ahora tenemos uno que, bueno, pues es mañana mismo, el viernes, día 19, un evento que si tuvimos una ocasión que era cucharón y flamenco, ahora es tenedor y flamenco, ¿no? Exacto, ahora flamenco y cucharón y ahora es flamenco. Patricia Togore, cuéntamelo tú ahora, habla un poquito conmigo. Sí, yo no paro de hablar tampoco. No, sigue siendo algo que hacemos en el equipo y ahora hacemos flamenco y tenedor. Y cuéntame, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Quién actúa? ¿Cómo es este evento? Cuéntame. Pues es un, como he dicho, una juerga flamenca. Bueno, ahora en lugar de ser a la hora de comer, es por la noche. Lo hacemos en Di María, que está ahí en la calle de Jolenjoe, justo detrás de donde está la venta a los pacos. Ahí en la milla de oro, vamos, divino. En la milla de oro. Ellos están inaugurando su nueva terraza, también, que la han reformado, la han arreglado y quieren hacer una fiesta de inauguración. Sí, porque antes tenía el verano pasado, nosotros hemos estado allí, no sé cómo estará ahora, porque ya lo vi de mañana, pero sí que recuerdo que era todo al aire libre, era todo exterior. Entonces, como hace este tiempo y se va a seguir la inauguración, estará cubierta, ¿no? No, pero lo que se va a hacer es la terraza cubierta. La cubierta, ¿no? O sea, es la calefacción. Ajá, estupendo. Y puede llover que el evento... Bueno, nos vamos a refugiar ahí, vamos, todo el día. Y esto, cuéntame un poquito más, ¿quién actuará? Pues vienen dos chicos de Jerez, que son fantásticos, una máquina, que son Carlos y Manuel, que son duende y compás. Entonces, ellos tienen guitarra, tienen lo que es la caja y cantan ellos. Y arman una fiesta y una juerga, bueno, impresionante, porque claro, son de ahí. Aquí hay mucha gente también fantástica y maravillosa, hemos querido ir variando. O sea, que lo que queremos hacer cada semana, ¿verdad? Es traer a... O sea, que eso va a ser toda la semana. Bueno. Prácticamente todas. O sea, de momento se va a hacer la inauguración. Y ya ahí se hablará y lo iremos contando según vaya desarrollándose. Claro, pero el evento en sí va a estar moviéndose por diferentes locales de Marbella. Y ya va a tener una periodicidad, a lo mejor, de mes y medio, con lo cual van a ser cinco o seis restaurantes los que van a entrar. El siguiente y el siguiente ya los tenemos comprometidos. Claro que nos falta ya, ese será un cuchillo y flamenco. Bueno, alguno de ellos a lo mejor no va a ser flamenco, ¿verdad? Y va a ser algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Cucharón pop. Claro. Y luego ya tenemos... Es que nos quedan todavía muchos cubiertos, porque está el del pescado, el de la carne, el de postre, la cuchara de postre. Exacto. O sea, que te dice varios. La parte que no hay un menú fijo, la gente puede estar reservando mesa, porque claro, es muchísimo mejor. Ya tenemos 90% de mesas. Sí, ya como... Oye, qué bien. Y nos digo yo, que es que vamos, es como el rey, mira, luego que toca ahí se convierte todo, ¿no? Y aparte de eso, pues ya lo que la gente... Hemos hecho una pequeña carta para que tampoco sea muy amplio. Lo han preparado ellos allí, la gente puede comer lo que quiera, puede picar un poquito de jamón, puede compartir. La idea es esa del tenedor, de compartir varios platos entre todos. Sí, no eso es un plato estipulado, sino que se comparta. Lo que quieran, pagan lo que beban, y bueno, Carlos y Manuel estarán ahí animando la fiesta, y después tendremos también karaoke. Sí, bueno, y degustación de vodka. Degustación de vodka. A la entrada, a la llegada, y luego para bien. Bueno, la noche promete, y eso que va a empezar, empieza a las ocho y media, ¿no? A las ocho y media. Pero que, bueno, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Porque si luego nos vamos a estar con el vodka, para entrar en calor también. Luego vienen dos azafatas de esta marca, ¿cómo se llama la vodka? La Stygius. Stygius. Un vodka que van a hacer una degustación. Van a hacer una degustación de esta nueva marca de vodka. Pues bueno, pues fermanado. A mí si hace frío, entramos un poquito en calor. Eso que sí, claro, es que el arco sabe que tiene esa propiedad de que mata a todos los bichitos, ¿sabes? Y entonces, por lo menos, bueno, que yo conocí a una señora que tenía la cara fenomenal. Tenía una cara, una señora ya de unos 80 años, ¿no? Y tenía la cara, pero bien, 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 vamos. Y yo, claro, yo pensaba que iba a la clínica y tal, que tenía botos puestos, ¿no? Y me decía, señora, no, 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 tú sabes por qué tengo así la cara tan bien, tan estupenda. Porque yo lo único que tomo es vodka. Y por lo visto rellenaba, ¿no? El arco o lo que sea, según su teoría, que la tenía sin arruga. Yo la conservaba, me dicen que la conserva, ¿no? No sé, no, no sé, de momento no voy a probar eso. Esperaré tener un añito más a ver si me da por tomar esa bebida. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo hay que reservar, porque yo no sé qué aforo tendréis, pero... O sea, es mañana a las 8 y media en Di María, Flamenco y Tenedor. Puede ir cualquiera, porque no tienes por qué estar sentado. No hay que reservar. La reserva es para las personas que quieren asegurarse su mesa para estar sentada. No hay que pagar un menú, no hay que pagar una entrada. Pero bueno, que la fiesta, tú que ir pasárselo, ya está garantizado, ¿no? Porque con tantas cosas, vamos, vamos a tener increíble. Vosotros vais a venir, ya lo vais a ver luego. Bueno, nosotros vamos a dar fe de ello, como los notarios, porque vamos a estar allí. Tenemos que decir, bueno, hoy no, esto va preparado. Y además no vamos a hablar de ello y tampoco lo voy a poner en un compromiso. Pero sí que próximamente vendrán a hablarme de, bueno, de un aparatejo, ¿eh? Que nos va a agilizar la vida y es muy práctico, fácil de aparcar, porque lo llevamos con nosotros mismos, donde quiera que vayamos. Exacto. Y de eso próximamente, ¿no? Adelantadme un poquitín de lo que vayáis a coger. No está en el mercado, pero algo me puede adelantar, ¿no? Bueno, pues sí que es para desplazarse. En el Palacio de Congreso lo tuvimos, allí funciona. Ahí estaba, ¿no? O sea, que lleva dos ruedas y sirve para desplazarse. Y no gasta gasolina, ni electricidad, un poquito de electricidad, ¿no? Y es muy práctico, se lo vamos a poner a Pepe con la cámara también. Pepe, Pepe, bueno. Vamos a hacer una película, ¿no? Pepe sobre ruedas, ¿no? Estoy grabando los vídeos ahí. Un corto. El estético ya deja de tener... Vamos a tener que llamar a David Galeano para que haya un corto, ¿no? De Pepe sobre ruedas. Pepe sobre ruedas. También, ¿no? Muchas horas. Muchas veces ha venido, ¿cómo va? Me encantado. Muchas veces solemos preguntarle cómo va la empresa y tal. Va sobre ruedas. Pues mira, Pepe sobre ruedas. Así que, bueno, pues ha sido un placer una vez más a teneros y que ya sabéis que es vuestra casa, ya os lo he dicho. Y que, bueno, pues lo próximo ya lo anunciaremos y lo iremos desglosando para que, bueno, haya esta actividad en Marbella, que se mueva la gente un poco, que vaya a los sitios, que no se quede uno ahí aplatanado ahí, siempre lo mismo. Te contaremos porque tenemos lo de la pasarela, una más. ¿La pasarela será para cuándo? Para el... En principio era para el 4. 17 de marzo. El 17 de marzo, 4. ¿Por qué me acuerdo del 17 de marzo? No se me olvide porque es el día de mi santo. Ah, bueno, entonces... Ya ha sido casualidad que el... Bueno, tú desfilarás en pasarela, ¿no? Porque... Es la gastronómica. Ah, como hicimos en el ópera. Ah, muy bien, muy bien, sí, sí. Bueno, una pasarela también de modelitos así, ¿no? Pero la gastronómica ya verás, ya verás qué espectáculo va a ser. Bueno, estupendo. Ya le contaremos el lugar muy bien. Bueno, pues una chica, unas modelos también desfilando con los platos ya cocinados del Che también quedaría bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya eso, lo iremos contando cuando se vaya aproximando de momento tenedor y flamenquito en de María, nuestro querido amigo Juan Antonio, que lo queremos un montón. Y, bueno, lleva muy bien su negocio, ¿verdad? Muy bien. Con sus menús de día, que eso no hace falta ni mencionarlo, pero que es muy bien. Nada, se come espectacularmente. Así que estupendo, muchas gracias. Y hay que ver a nuestro aire, a la terraza nueva, a la terraza. De verdad, en cambio, el mobiliario, el suelo. Y hay que verlo, yo ya. Ya tengo yo mi reservita para ir el viernes. Bueno, pues de verdad, enhorabuena por todo lo que hacéis, por vuestro trabajo, vuestra labor, son muy profesionales. Y nos vemos el viernes, ¿vale? Ahí ya lo contaremos. Gracias a ti. Ya lo contaremos. Y el que quiera venir ya sabe. Que llame que todavía quedan mesas. Gracias. Bueno, sí, que corran. Quedan, quedan, todavía lo tenemos. Pues ya vendrán el mes que viene para contármelo de ir sobre rueda y lo de la pasarela. Así que los esperamos aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, Elena. A vosotros. Gracias.